1, 2, 3, 4 Vamos a gritarle al tiempo Que se aleje ya de aquí Ahora que respiro al viento Y que muerdo por vivir Guardo un sitio entre mis dedos Por si te apetece huir Tan colgada en este vuelo Cada tarde en tu carmín Y por sobrevivir Quise salir de aquí Del desorden de tus labios De ese mundo que inventaste para ti Seré capaz de no fingir Voy sudando cada año Esos días que nunca tuvieron fin Vamos a asustar al miedo Que se vaya ya de aquí Lo que es bello desde lejos De cerca suele mentir No encuentro nada perfecto No me encuentro ya ni a mí Me he buscado tan adentro Que ya casi me perdí Y por sobrevivir Y por sobrevivir Quise salir de aquí Y por sobrevivir Del desorden de tus labios De ese mundo que inventaste para ti Seré capaz de no fingir Voy sudando cada año Voy sudando cada año Esos días que nunca tuvieron fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!